y comunicarnos en directo en Murcia, la semana pasada no nos vimos, undécima concentración, salvemos el cine Rex. Y bueno, entonces, noticias nuevas, pues ahora hablamos de lo que hay. Lo más importante es que no nos han llamado, ya por dos veces se ha pedido lo de la entrevista, por registro, la primera vez la pidió Encarna, no me acuerdo bien, no me acuerdo de la fecha, y la segunda vez se pidió el día 25, con 3.200 firmas, y nada, las 3.200 firmas tampoco, por lo visto, les, no sé cómo decir, les crean así, pues sí, oye, vamos a ver, porque parece que hay una inquietud ciudadana, ¿no?, por lo que pueda pasar por el cine, pues no, de momento no han llamado. Hay noticias buenas, lo que hablábamos, yo creo que gracias a que nos pusimos a defender el cine Rex, pues se han puesto las pilas y hay programación de especiales, sobre todo los lunes, ¿no? Estábamos viendo la programación que hay para los siguientes lunes, que creo que no va a ser todos los lunes, pero, sin gafas nos lo le va a dar, lo dices tú. Entonces yo creo que eso es un éxito importante, ¿no?, que se están moviendo las cosas. Pero, ¿es suficiente? Pues ahora lo hablamos entre todas, ¿no? La verdad que seguimos con el problema de que cuando va bien una película, como Hawker, que está funcionando muy bien, o Joker, que está funcionando ya cinco semanas, pues qué pasa con las personas con movilidad reducida, pues que no van al cine, porque vienen a verla una vez, pero cinco semanas seguidas, que siempre está la misma película. O sea, que quedan muchas cosas por resolver. Eso es un asunto que ahí está y que yo creo que a todos nos toca el corazón, ¿no? Si solo puedes ir a un cine y te ponen siempre la misma, o sea, o está la película cinco o seis semanas, pues eso es un problema importante. Pero bueno, vamos a ir hablando y a ver qué cosas pensamos que podíamos seguir haciendo. Y bueno, pues ideas. Venga, vamos. ¿Quién quiere coger el micrófono? Bueno, un poco añadiendo a lo que ha dicho Fina, es que el objeto de esta movilización, por un lado es reivindicativo, pero también es propositivo. Es decir, reivindicamos el derecho a que este cine siga abierto, el derecho a tener una información sobre qué se está gestando, en vías a la continuidad, esperemos o no continuidad, esperemos que no, y estamos en ello, ¿no? A ver, las... Cada uno, pues tiramos para... Hacemos fuerza, digamos, desde nuestro lado, o desde aquello que, digamos, tenemos más conocimiento, ¿no? Yo, en mi caso, he hecho... No gestiones, pero sí algunos movimientos en el sentido de... de obtener información sobre exactamente qué se está produciendo en el cine res cara a su continuidad. Y la información que estoy recabando es un tanto contradictoria. Es decir, las fuentes a las que me he dirigido, pues, siendo incluso de la misma parte, te dicen una cosa y luego te dicen otra. No luego, sino unas personas te dicen una cosa, otras te dicen otra. Es decir, por poner un ejemplo, me llegó hasta mis oídos que el asunto del cine res ya estaba solventado. Es decir, que había ya un... un acuerdo a tres bandas entre el ayuntamiento, la empresa Neocine y un tercer actante que no me han dicho quién es, pero que parece ser que existe. Bien. Posteriormente, he seguido indagando por el mismo lado y parece que no o dicen que no. Es decir, aquí hay una gran confusión que, por supuesto, no es casual, sino que me imagino que debe de ser a una estrategia y que nosotros, pues, tenemos el acceso que tenemos a esa información. Vamos a seguir intentando saber más cosas, pero tenemos que saber que siempre vamos a encontrar dificultades y muros y yo no sé si decir incomprensión, pero puede que también. bien, no sé, no me quiero enrollar mucho con este tema porque además no tendría mucho más que decir de lo que ya dije el otro día en el grupo. Los rumores, los comentarios, las conversaciones que incluso he tenido, pues, me han dejado a las puertas de saber algo, pero también a las puertas de la confusión. Bueno, ahora paso el micrófono después, si acaso, señete alguna cosa más. Hola, ya me conocéis, soy Angelita, hoy estoy al lado de una amiga mía, Antonia, y la verdad que tenemos el corazón, ya lo tenemos oprimido de muchas cosas y ahora, pues, todavía más porque me dirijo a todas esas personas que están en sus sillones, que están en sus casas y la verdad parece mentira que no les conmueva que un día u otro cuando menos se lo esperen, cuando digan a mí imposible, pueden estar también en estos estados en que la movilidad sea casi tan imposible que digan jolín, no sabía yo nada de esto hasta que me ha pasado, por favor, que no llegue ese momento y entonces, por ejemplo, incluso a muchas personas que van en sus carritos con los críos, fíjate tú, sanos como manzanas, y les pasa y entonces quieren ver una película, quieren vivir, quieren tener este arte, quieren que en su propia ciudad tengan todos los servicios como personas humanas, no más, y entonces que ahora mismo un señor que tiene de privado este cine, pues si no quiere, no quiere, entonces vamos a ver para qué tenemos unos gobernantes, para qué tenemos unas personas detrás de nosotros que luchan por mejorar nuestras condiciones de vida, pues cuántas cosas se hacen a lo mejor sin saber cómo o cómo va a resultar, pero es que aquí está tan claro, está tan transparente de que es un bien común para todos, el que esté sentado en el sofá como el que está parado, me da igual, es para todos, para todos, 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 y entonces digo ¿qué pasa? es que ya hemos perdido esa esencia tan hermosa de la humanidad, no vamos a, oye, que está uno ahogándose, vamos a acercarnos a echarle una mano, si no pedimos tanto, por Dios, está más claro que el agua y el día de mañana esas personas dicen durante mi mandato yo he conservado el cine red, le he conservado una reliquia, le he conservado un bienestar a todos los ciudadanos de ahí, entonces yo digo que como uno no hace caso pues me dirijo a los que están en el sofá o a los que están en silla como yo, Antonia dime algo porque que desde luego esto también tiene whatsapp, pero bueno que quiero decir que que hemos pedido cita dos veces para hablar con los asuntos sociales oye y no dicen ni pío para hablar con el con el concejal de cultura con el alcalde con las personas que pueden hacer algo y como si no existiéramos y vamos a a donde vamos a buscar la inteligencia a Marte o a Júpiter si aquí no hay ninguna Angelita pero cuenta también lo que me has dicho antes respecto a la presidenta pues sí porque hay muchas personas que están hombre son los que se lo saben todo lo que mandan todo entonces a muchos grupos porque yo me he hecho muchas preguntas diciendo pues si aquí hay muchos cojos es donde más cojos hay en España entonces ¿dónde están? pues es que se está propagando por debajo no sé por qué porque yo de política no sé nada de que esto ya está apañado es todo que todo lo que estamos haciendo son tonterías pero la tontería es la siguiente que un día cuando tú te levantes y dices venga me voy al cine pues no hay cine chicos lo han vendido lo han cerrado y como ¿qué queréis que diga? si ya lo han cerrado todo no estoy diciendo ninguna mentira de tantos como ha habido en esta ciudad esta es la pobre reliquia que queda entonces ¿qué? Antonia tú venías mucho al cine de re hija de vez en cuando de vez en cuando hombre y yo con ella y estábamos juntichas viendo nuestras películas entonces vamos digo yo todos esos que están ahí oyéndonos que se meten en las redes horas y horas y horas ¿no puedes dedicar un poco de tiempo a ayudarnos aquí a estar parados conociéndonos y decir pues sí el cine me gusta ¿te acuerdas de aquella película fulana vengana? por favor no queda ni una chispa de humanidad por ahí de verdad que no qué pena bueno que paséis buenas noches y tragarse lo que hay en la tele que son metralletas tanto más que voy a hablar yo aunque sea ¡ay muy bien! ¡bien! venga Antonia yo quiero abundar sobre las tristezas que ha puesto Angelita y es la tristeza más grande que llevo en el alma que es que nuestras propias organizaciones no han asomado por aquí ni han dicho ni mu ni no han preguntado nada y de verdad me entristece y me llega al alma de ver que eso que son los nuestros los que están trabajando dicen que están trabajando para nosotros y que no se la haya removido el alma verdaderamente esto te deja te deja que no sabes qué pensar claro que la presidenta de Fandif perdona que te voy a interrumpir que en Fandif hay un montón de asociaciones ¿no? con de personas eh hombre que si le dicen que está solucionado pues ya está con diversidad funcional me gusta a mí decir entonces hay un montón de asociaciones y entonces perdona no te he escuchado porque quería seguir entonces ella que es la presidenta sí que se ha dignado este señor concejal que con nosotros no ha querido hablar hablar con ella y entonces le ha dicho oye que lo que están haciendo son tonterías bueno son tonterías pero fijaros lo que se ha conseguido que yo creo que hemos conseguido que esto se mueva y y y entonces desmovilizan claro porque yo les envío siempre a Fandif y esto le envío un correo oye que vamos a hacer la concentración que tal y me sorprende claro es que no no se lo envían a a a sus asociados vamos ¿por qué? porque les han dicho que esto está resuelto eso era lo que quería perdóname que te he interrumpido no no pasa nada pero que entiendo tu herida en el alma pero hay que no lo envían porque para ellos está resuelto ¿lo han expresado así? ¿son tonterías? no bueno Angelita me lo ha contado así con tonterías no que no vale para nada que no vale para nada que ya está que no vale para nada bueno muchas de las palabras que me hayas contado bueno pero que yo creo yo creo que sí que sí vale para algo lo que estamos haciendo porque además no es solo para las personas con con discapacidad sino que es que es para para toda Murcia es que es que esto una cosa tan emblemática y y que que demos lugar a que a que esto se cierre o que planten aquí un una torre de edificios de 20 pisos pues la verdad eso eso clama el cielo eso clama el cielo me duele la garganta no puedo hablar más quería hacer un apunte de el último día que hicimos asamblea que hubo una persona que planteó y me parece una idea genial pero no sé cómo qué pasos hay que dar que habría que solicitar que se declarara el cine bien de interés cultural no solo las partes que ahora mismo están protegidas de estructura sino el cine en sí para que no entonces sí sería interesante pues por ahí ver quién nos podría asesorar y cómo se podría hacer esto porque así no podrían cogernos a ver hasta ahora lo que sí sabemos es que hay programación hasta junio esta programación especial que estamos hablando de lunes de que se ha ofrecido el cine a servicios sociales para que los lunes proyecten alguna película de que en Murcia tres culturas que suele ser en mayo va a haber cine aquí también en relación a Murcia tres culturas hasta junio sabemos pero no sé yo no quiero ser maliciosa pero digo bueno y a ver qué pasa a ver si luego aprovechan otra vez el verano para intentar cerrar podría ser ¿no? no lo sabemos la verdad que esto se solucionaría de algún modo si quisieran recibirnos y decirnos realmente cuál es la verdad o lo que están pensando pero a día de hoy pues no tenemos ninguna respuesta y vuelvo a incidir en la idea esa de cómo podríamos hacer para que el cine se declarara bien de interés cultural porque yo personalmente a mí lo que me gustaría es que se comprara por la administración y pasara a ser un bien público ¿no? pero eso como no lo veo muy viable a lo mejor pues entonces al menos que se declarara bien de interés cultural a ver si se nos ocurre qué podemos hacer venga paso el micro bueno a ver una cosa que yo comentaba hace un rato con alguien y que quiero poner aquí en común con todos es que este problema de desinformación lo seguimos teniendo entre otras cosas porque no nos contestan es decir pedimos pero no nos contestan se me ocurre que puesto que ya hemos pedido dos veces y no nos contestan pues a ver si nos contestan a la tercera a la cuarta a la quinta a la décima o a la que haga falta dicho de otra manera creo que debemos seguir pidiendo por registro una una entrevista con el alcalde o con el concejal de cultura o con ambos y si nos contestan si su respuesta es no contestarnos volver a insistir una y otra vez sin como la gota que horada vamos como a ver si alguna vez nos hacen caso se me ocurre que es una buena estrategia vamos no es solamente tú proponías una vez al mes ¿no? bueno todos los meses al menos presentar a ver ¿no? sí yo proponía que por ejemplo una vez al mes yo creo que es una buena medida independientemente de que nos contesten o no evidentemente si nos contestan y nos dan y nos dan soluciones pues estupendo ya lo plantearemos pero pero si no yo yo creo que deberíamos seguir pidiéndolo mensualmente es un poco en esta línea de seguir solicitando entrevista con el concejal de cultura y con el alcalde también me parece buena idea que se pida una entrevista con el responsable o la responsable de cultura del resto de partidos políticos para saber qué es lo que han hecho cada partido político qué es lo que han hecho puede que hayan solicitado una vez o veinte bueno es importante también saber si han solicitado una vez o veinte información o si han hecho cualquier otra cosa o sea de qué manera esto está resonando también en el resto de partidos políticos porque si tuvieran el resto de partidos políticos también mucho mucho interés bueno pues a lo mejor juntándose también puede porque el caso de creo que la protección de este cine en el centro de la ciudad va a depender va a pasar o tendría que pasar muy interesante poder conocer la vía de cómo declararlo bien cultural para cualquier partido político que esté en cualquier momento tenga que respetarlo y proteger eso y proteger esto va a pasar por un pacto entre partidos por un acuerdo entre partidos porque bueno puede que haya unos partidos que sean más favorables o no pero luego también los intereses en un momento dado pues bueno entonces pues lanzar así si alguien quiere pedir entrevista con el resto de partidos para conocer qué están haciendo ante esto y yo puedo yo me comprometo a pedir la entrevista al resto de partidos pero pienso también que cuantas más personas lo hagamos pues mejor a ver nada decir poquito decir poquito alcalde yo quería yo querría descansar necesito descansar esto como le molesta como le molesta le va diciendo las asociaciones que esto no vale para nada pero luego bien que Navarro Colchón está ahí agazapado en la esquina del ayuntamiento mientras la gente está hablando sobre el cine que ahí estaba que lo vio que los yayoflautas tienen ojo en toda Murcia y más allá que hacía ahí agazapado y también entra ahí en la retransmisión y os interesa claro que os interesa y eso la gente lo tiene que saber la gente tiene que saber que esto si le interesa al ayuntamiento le molesta al ayuntamiento no quiere que la gente esté pendiente del cine res ¿por qué? porque si se deja de luchar en un momento lo venden y luego saben que habrá gente que dirá claro como la gente confío en el ayuntamiento porque al final la gente tendemos a culparnos entre nosotros nos decimos que tenemos los políticos que merecemos que si está todo privatizado es porque les hemos votado que si hay crisis o roba es porque les hemos votado es falso nos manipulan nos engañan y como engañar en política sale rentable es legal tú te vas a una entrevista de trabajo y engañas y luego te pillan te despiden fulminado aquí no en política tienes cuatro años o el tiempo que les dé la gana entonces esto sí que interesa y yo os puedo decir que equiparándolas a otras luchas sociales teniendo en cuenta que es un día a la semana y la cantidad de gente que no es miles de personas como puede ser en otros casos les molesta el radio molestia protesta es altísimo no sé que ocultáis pero os molesta mucho y lo vamos a descubrir la gente lo vamos a descubrir eso era un caramelo de angelita por favor esto es lo mejor que hay la gente bueno hoy es un día de juntas municipales que se están cambiando de signo y yo me he acercado a la de San Pío y estaba aquello lleno pero he preferido venir aquí porque las semillas hay que cuidarlas y no hay que perderlas y escuchando a las compañeras de aquí de la izquierda de la izquierda izquierda pues verdaderamente merece la pena la programación del res la han cambiado sigue siendo cuatro días pero ha cambiado a dos domingos y a dos lunes ya no son todos los lunes también ha cambiado el formato de Crea Joven o Crea Murcia por otro tipo de formato no sé que el tiempo el mes que viene en diciembre lo que pensarán hacer pero yo seguro lo que tenemos que estar aquí porque ves las luces del res te ilumina y sin embargo ves el barrio ya cerrado oscuro es una pena de que no haya vida comercial no haya vida en la ciudad y bueno aunque hablemos poco que nos vean que seguimos en la calle que es lo principal debemos de estar en la calle nada yo apoyo lo que él dice hay que estar aquí y haremos todo lo posible por si hay que venir todos los miércoles pues todos los miércoles vendremos pues pondremos lo que tengamos y respetaremos el miércoles independientemente de que si decís que hay que ir al ayuntamiento o acompañaros a alguna cosa pues a lo mejor también podemos ir a acompañar que a ellos no le conviene se dais cuenta que no le conviene lo dais cuenta yo no sé mucho hablar lo dais cuenta que no le conviene a la gente de mando el cine red que no lo dais cuenta que no le conviene que por eso no dan la cara o no habéis pensado en eso yo si he pensado muchas veces y lo digo y lo digo porque creo que es eso porque esto es privado si fuera cosa de ellos ya ya se me haría ¿estáis con lo que he dicho? que no le conviene que no le conviene ¿cómo se llama a estos de mando? a los políticos ¿no le conviene esto? gracias es lo único que quería decir a los políticos le conviene que hay aquí mucha gente y entonces nos preguntaría quién somos y quién va detrás de nosotros y debemos hablar la gente sencilla la que no sabemos hablar debemos hablar aquí porque aquí la semana pasada tuvimos a una ilustrada a una caderática que nos había la boca y estaban mirándola pero es un bicho malo Cristina Gutiérrez Cortinés es un bicho malo porque yo en concreto estuve defendiendo que no cerraran el mercado de abasto de Mazarrón en aquellas veces en Mazarrón gobernaba el Partido Popular y Mariano Abelaya se encargó de cerrar un mercado de abastos un mercado que te abría lunes, martes miércoles jueves viernes y sábado mañana por la tarde y cogió una pala y lo tiró lo tiró y lo trasladó al mercado sublimal a la Cresta del Gallo un edificio de cinco plantas de altura allí ya no queda nadie no queda nadie y aquí Cristina Gutiérrez Cortinés a los políticos nos acercamos en las elecciones y le seguí tres veces preguntándole lo mismo que por qué él tiraba al mercado de abasto de Mazarrón Cristina al final por un medio se ve que se interesó por mí porque creía que iba detrás de alguien entonces tomé un café con ella cuando me preguntó quién era yo le dije que era un simple carnicero ya desapareció Cristina de mí nuevamente aquí la he visto yo no la conocía no me acordaba de ella pero me vuelve a preguntar ayer lo mismo quién soy yo quién va detrás de mí y cuando yo soy carnicero ah pues yo soy Cristina de Mazorrental vaya le dije le enseñé la cruz y entonces cuando intenté hablar de aquello me coge del brazo dice ahora no toca me violó nuevamente con el rato busco en mi móvil el mercado que ella defendió o por lo menos no no intentó que se cerrara le enseñé el móvil nuevamente me voy a coger ahora no toca no queremos a esta gente aquí queremos gente sencilla y si no podemos conseguirlo no pasa nada pero que estemos en la calle y que sepamos quién cierra esto porque sé quién cerró yo el mercado de Mazorrental el Partido Popular entonces que a mí que al menos sepa quién ha sido observar y que nadie tenga cuenta la historia que nosotros la contemos con lo que vemos que sepamos quién nos cierra el Coliseo quién nos cierra Iniesta y así uno detrás de otro no ha cerrado los centros comerciales la apertura de estos políticos de uno y otro signo por la población de centros comerciales del liberalismo no podemos escoger el coche para ir a comprar a los centros comerciales si no cierra las tiendas de barrio abril cuando había Mercadona se quedó con todas las tiendas te quitó las bandejas te quitó todo el corte de carne tenías que comprar bandejas por fuerza ahora mismo un Dumbo o un Mercadona creo que tienes que comprar una bolsa de almejas no puedes comprar 50 gramos de almejas lo que quieras monopolizan el mercado tienen el pequeño comercio de cercanía se entienda de ropa de fruta y ahora a los chinos que abren por los pueblos que se estima le dicen que son son multinacionales todo eso se habla aquí en el pericil y otros se hablan de otro formato y cuando ellos hablan es un encanto y usted habla es un encanto es un encanto pero si no lo escuchan pero tenemos que hablar tartajosear si yo antes yo no sé hablar tampoco pero yo me levantaba la mano así porque si no me quedaba el último y entonces se iban en las charlas quedaban los políticos y te quedabas para el último y dice no se acababa entonces cuando ya aunque me agobiaba y no me entiende ni lo que digo yo no sé ni lo que digo pero lo intento porque doy la cara y me ven pues levantaba la mano el primero y luego empezaba a tartajosear no sé lo que decía pero hay que hablar el pueblo sencillo hay que hablar si no nos están dominando si les votamos y hacen que salgan los huevos con los otros votos pues vamos a decírselo cuando le doy la mano yo voy a irse al pío sin mente a ver porque van a votar uno pues voy a ir a saludar a ese que lo conozco o le te saludo si votas al otro que sepas que sé que he venido a verte y que vas a votar al otro cuando vea la calle lo saludaré pero si me insinua algo de hijo de tu madre perdona si tú lo has votado al que la semana pasada dijiste que no iba a votarlo observar observar no hay que saber nada es ver la calle ver si pasa una hormiga pues aquí hay hormiga sin nada más pues claro que sí escucha ahora mismo me he quedado muy emocionada con lo que ha dicho Paco hijo mío pues porque es la verdad ahora mismo nosotros tenemos todas estas personas sencillas hablamos con el corazón porque resulta que estamos viendo la desorientación tan grande que está produciendo yo voy a decir porque como estoy en la calle por aquí vuelvo murcia nada más el resto del mundo está todavía peor o no lo sé pero bueno entonces esta desorientación este malestar este ver la catombe que te viene y que no se muevan de verdad tenéis derecho a protestar después de lo que está todos estos partidos políticos lo que sea que no están haciendo la vida imposible que cada vez como menos para ahorrar y no hay manera y que luego el día de mañana estos sin digo que lo tengan todos por favor el que se tiene que mover es el ciudadano de la calle sois vosotros amas de casa esas que vais a Mercadona a Dumbo moverse yo que voy a hacer yo que voy a hacer pero si tú haces que ese gobierno viva como está viviendo si no hubiera habitante no habría gobernante por favor moveros salir a las calles y protestar por esta vida protestar por lo que queréis luchar por lo que de verdad vale la pena ¿a quién no le cuesta trabajo venir? ¿me lo vas a decir a mí? venga hombre y entonces lo que yo quiero decir es que ¿qué pasa? que no os movéis estáis viéndolo todo hasta el más tonto se está dando cuenta que aquí hay un complot grandísimo y no podemos tampoco ver el cine jolín que no van a dejar y estoy hablando en general pero cuando yo hablo por ejemplo porque estoy en estas condiciones y cuantos como yo todavía le he hecho más la culpa porque nosotros hemos tenido que ser luchadores desde que nacimos y cuando el otro día se pusieron a decir y santa no sé qué santo no sé cuánto porque están en las peanas el señor gobernador no sé qué va los santos somos nosotros cada uno de nosotros que todos los días se carga su cruz y va para adelante pero no la suelte y otra cosa haz que el camino por lo menos sea mejor no te gusta una cosa no reniegue entra dentro y lucha no te quedes renegando eso es lo peor que hacemos los españoles que nos gusta mucho renegar esto está mal hecho oye tú ¿por qué has hecho esto? y esto que estaba aquí ¿por qué está? pero y meterte tú ahí lucha lucha y mejora la situación mejorala ahora que claro es muy cómodo yo estoy aquí muy bien esto es esto es esto es tontería pues vale, 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 vale cuando no pueda ir mañana a la compra o que no pueda decir una tarde porque ya no tengo para nada nada más que para el cine si acaso y no lo tenga tampoco entonces no interesa ¿verdad que no? pues muy bien pues cuando estemos todos miren yo lo que digo una cosa estamos todos en el barco en el mismo barco tonto entonces ahora mismo todo lo que se está juntando la catombe que si el mar menor que si esto lo otro todo eso lo hemos visto años, 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 años y que habéis hecho yo vengo aquí todos los miércoles como puedo arrastrando como sea y desde pequeña cuando he visto un edificio que se estaba haciendo y he visto que no hacían la rampa digo oiga que soy la presidenta de no sé cuánto ¿por qué la rampa hay? si me han creído bien si no me han creído pues bueno peor para ellos pero yo sé que en mi barrio hay muchas rampas gracias a todas esas tonterías tengo que mejorar el estado de vida está en nosotros en los más sencillos en los de los todos los días el que va a su trabajo por la mañana todo mejoralo empieza por aquí hombre empieza por el cine después nos vamos al mar porque es más grande pero de verdad de verdad que como no no salgáis de vuestra zona de confort pero vuestra zona de confort está en peligro porque puede que mañana no lo tenga ¿eh? y entonces vienen las mares mías venga a movilizarse si todo Murcia quiere un cine ayuntamiento que no no nos hacéis caso ¿por qué? somos parte de vuestra de vuestra responsabilidad somos parte de que tú puedas irte de vacaciones a donde te dé la gana y nosotros teníamos el mal menor pues ya ni tampoco nosotros somos los que estamos haciendo lo que nos está rodeando así que a luchar pero mira a luchar así llanamente hablando no quiero armas no quiero nada no quiero tragedias de peleas ni de que tú has dicho ni que tú has dejado de hacer no yo te estoy diciendo un problema tan claro como el agua y te digo que te muevas que la vida es moverte no es quejarte es que hay que ver cómo está esto es que es que qué y tú qué has hecho para mejorarlo muy fácil hablar y quejarse somos especialistas pero qué si aquí en este grupo me han enseñado que los medios de comunicación somos las personas y es verdad pues yo también desde mi vida cotidiana de la calle os digo la vida mejora si tú luchas por ello hasta luego bueno buenas noches después de esta lección que nos ha dado Angelita yo creo que tenemos todos que que agradecerle esas palabras y agradecerle esas reflexiones tan interesantes y tan llenas de 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 y de coherencia para afrontar la vida me ha gustado también las demás intervenciones porque de alguna manera es importante que todos hablemos lo que tengamos que hablar que todos cojamos la palabra y defendamos lo que queremos que vamos a defender que todos sabemos y todos somos estamos preparados para afrontar las situaciones entonces lo que hay que hacer es superar esos miedos que no nos dejan hablar y hablar en todos los sitios y lo que nosotros creamos que debemos de hablar dejando ya esta pequeña reflexión yo entraría un poco en ver cómo planificamos el futuro y sobre el futuro yo creo que debemos darnos cuenta se avecina los meses más fríos del año y el mantener todas las semanas la concentración aquí a lo mejor pues en cierta manera es más difícil entonces yo creo que debemos de hacer cambiar a una concentración los primeros miércoles de mes para mantener esa concentración y paralelamente hacer posible que vayamos avanzando tanto en la recogida de firmas que no hay que dejarlo como en seguir insistiendo que nos reunirse con los responsables del ayuntamiento conseguir ir recabando información y también si somos capaces de ir elaborando alguna propuesta que nos permita diseñar algún plan de actividades en el cine muy sencilla con pocas o sea pequeñas actividades pero que pudiéramos iniciar alguna cosa que empiece a darnos un poco a a percibir que se podría hacer en el cine para mejorarlo y para darle una calidad importante en el centro de Murcia entonces empezar a trabajar en eso centrarnos más en esas cuestiones y menos en estar aquí todos los miércoles y sí mantenerlo porque es importante que se mantenga pero una vez al mes entonces esa es la propuesta de yo hago y ahora los demás opinad lo que veáis oportuno muchas gracias ¿qué es que diría eso de que todos los meses podíamos hacer esa película o no es oportuno? ¿no? bueno una de las cosas que yo lo comentaste al principio es que se podría hacer un acuerdo con la empresa del cine alquilarle una vez al mes si luego se pudiera dos veces al mes dos sesiones dos días y proyectar una película interesante que tenga mucho contenido de calidad y que gusten a un grupo importante de ciudadanos ¿no? entonces no creo que sería muy complicado y sería factible hacerlo y que consiguieramos traer a 100 o 100 personas se costearía realmente también sería bueno hablar tengo que pensar que no estamos solos cuando vemos estas cosas muchas veces pensamos es que nosotros solos no estamos solos porque hay otros ciudadanos en otros municipios que también están haciendo cosas similares a estas están trabajando en temas de cine están haciendo videoclub entonces se podría llegar a acuerdos con ellos para intentar compartir lo que ellos programen lo que ellos traigan o sea que posibilidades hay muchas el tema está en que nos esforcemos un poquito y seamos capaces de orientar bien lo que vamos a hacer y que veamos o sea que seamos realistas en asumir lo que probablemente podamos asumir entonces si hacemos todo eso puede salir eso es una idea o sea que no es que sea esa pero podemos trabajar más ideas hay una persona que viene aquí al cine que nos ha mandado un cuasa diciendo que quiere hacer una sesión matinal para niños y que la ayudemos pues también hay otro tema que puede ser interesante incluso yo creo que eso del cine a lo mejor si negociamos un poco nosotros como colectivo o asociación que podemos decirle al cine le podemos presionar un poco para que baje el precio o a lo mejor por la mañana que no hacen nada a lo mejor puede salir incluso más barato que por la tarde en fin es cuestión de esforzarse un poquito y ver cómo organizamos cosas para que el cine tenga un poco de vida y que se vea otra alternativa posible entonces no es importante que no planteemos solo alternativas en las nubes sino también si las podemos plantear realistamente mucho mejor muchas gracias bueno yo en apoyo de eso que dice el compañero antes hemos estado un rato hablando aquí en ficciones unos cuantos los que han podido venir y ha salido este tema ahí o sea digamos dentro de lo que he hecho antes he cogido el micrófono hablaba de la parte del carácter reivindicativo que ha sido el que ha dado lugar a que estemos aquí ahora ese ha sido el primero ¿de acuerdo? y luego también el carácter propositivo que estaría un poco en la línea de lo que este compañero estaba diciendo yo en eso también estoy de acuerdo con él la parte reivindicativa tiene que mantenerse porque no tenemos una garantía ni pruebas de que esto pueda irse abajo pero la parte propositiva es interesante o sea ese tipo de iniciativas así que que nosotros seamos los que las canalicemos puede actuar a modo de lanzadera para que el cine tenga además de más afluencia o un tipo de afluencia como ya hemos ha salido aquí antes que está un poco restringida por ejemplo por el caso de una película como esta una buena película como yo que lleva cinco semanas claro la gente que ya la ha visto una vez no va a venir tres ni cuatro veces entonces este tipo de cosas puede estar muy bien y puede ser digo de lanzadera hacia que nosotros tomemos una iniciativa tomemos también iniciativas de ese tipo que hagan que este cine siga abierto que haya más afluencia de gente y de alguna forma por decirlo así tirar por abajo esa coartada de que esto se cierra porque no viene nadie porque no hay no se recauda es decir esto no lo perdamos de vista este tipo de acciones que no están en contra de las otras al contrario nacen de ella de esa parte propositiva y ninguna de las dos debe perderse el objetivo cual sería que la parte reivindicativa llegue un momento que no tuviera sentido ¿por qué? porque esto haya estirado para adelante pero entre tanto ni dejamos lo uno pero si empecemos también a pensar y a trabajar algunos ya estamos en ello aunque sea una fase inicial luego si queréis podemos hablar de cosas algunos ya hemos fuera de aquí de micrófono más o menos algunos comentarios y esto que no lo perdamos de vista porque esto es también luchar por el CineRes y no niega a los otros ¿de acuerdo? no sé si si estáis de acuerdo o no pero bueno esa es mi opinión y mi visión y hasta pues gracias se tendría que hacer un resumen de lo que se ha de lo que se ha dicho y entonces para el próximo día y cuando es el próximo día sería el primer miércoles porque hay una propuesta hecha si nadie dice nada yo creo que como hoy ya es miércoles primer miércoles de mes pues sería concretamente que nos vamos a ver el primer miércoles de diciembre perdón pero eso no tiene nada que ver si tú lo has pedido pero puedes no hacerlo ¿no? o sea no la obligación no la obligación no vamos es una opinión yo tampoco quiero que sea lo que yo he dicho pero un poco siendo realistas con las posibilidades que tenemos el tiempo que tenemos que se entra el invierno o sea que yo creo que es bueno mantenerlo pero quizás con una dosis menor de intensidad y esa intensidad claro y esa intensidad llevarla a las otras actividades que hemos dicho es seis seis de diciembre es fiesta porque es el es la inmaculada entonces tenéis que ser se adelanta algo se adelanta y ya está lo que pasa es mi cumpleaños nos podemos celebrar aquí no, no es será como cuatro de infierno cuatro no puede ser seis cuatro ¿seguro? cuatro es cuatro es cuatro de diciembre es cuatro de diciembre el miércoles cuatro que sí sí se puede hacer el seis es viernes que es fiesta de la constitución bueno y ojo si si la period si esa periodicidad se mantiene pues yo había propuesto en la conversación digo que me parecía mejor quincenal pero bueno se puede ver o mensual aún así todo si esto se decide que fuera así que se espaciara un poquito las convocatorias aquí eso no significa que no sigamos en contacto e incluso presencialmente podamos reunirnos y transmitirnos los avances que va habiendo de cada uno en su no sé en su área o en su tipo de propuestas o proposiciones que haga ¿no? pero sin perder repito eso sin perder el contacto con la gente con el grupo más o menos que siempre casi siempre somos los mismos ¿no? pero bueno si se puede si se puede adicionar a alguien mejor pero eso no perderlo me explico que no vaya una cosa no debe ir en menos cabo de la otra ¿de acuerdo? por concretar sería el 4 de diciembre miércoles el 8 de enero miércoles porque el 1 es el 1 de enero no es el día efectivo sería el 8 de enero y el 5 de febrero o sea serían 4 8 y 5 de febrero a ver un comentario wow si a ver si yo creo que el alcalde me va a andar a acercar a cara hoy hoy si alcalde me venía bien una una pregunta si por ejemplo hay gente que le gustaría no esperar un mes y se juntan 7, 8, 10, 12 personas 347 que dice pues a toda este miércoles no vendría bien podrían decir y convocarlo y venir pregunto si yo digo esto porque ya no aquí sino en muchas protestas y más como decía Juan Diego cuando llega el frío este húmedo en Murcia o tan horrible que quien no está aquí no sabe lo horrible que es lo que yo mismo lo tengo aquí en la espalda y no se me va dice no voy a ir a la protesta y luego cuando va dice menos más que he ido ¿sabes? se echa de menos luego llega el día que se echa de menos uno se acomoda a la inercia pero esta incomodidad por lo que decía antes Angelita ¿no? de las zonas de comodidad o sea yo aquí escuchar a Paco a Angelita aquí a la gente o sea te emociona Antonia entonces el frío la faringitis venís cargado todo ha merecido la pena entonces cada mes y si la gente dice yo este miércoles voy vamos yo vengo a escuchar a Angelita yo me apunto ¿eh? y a quien venga entonces era dejar eso abierto estamos por las redes y si unos cuantos se juntan claro aquí quizás un poco de vergüenza para luchar contra nosotros tanto sin vergüenza a ver si va a ser uno por otro si yo no lo digo no va a ser no también se puede decir yo voy ahí y si nadie dice nada somos igual de buenas personas y de y nos caemos igual ¿eh? hay que aceptar uno por respuesta muchas gracias 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 vernos si ocurre si hay alguna novedad eso es lo que tenemos que ver a ver yo pienso que si hay alguna novedad que es importante entonces vernos las peticiones esas que se han hecho para para la entrevista a ver cómo están si si nos recibe pasa mañana pues venga vamos a verlo y luego de comunicar que que ha dicho cuál es su postura independientemente de lo que habéis dicho que hagamos un proyecto que nos pongamos de acuerdo o que nos pongamos en contacto con las personas que están trabajando en los videoclubs que tienen proyectos y todo eso para ir aprendiendo porque yo yo no tengo y luego también si eso que habéis dicho de los niños de hacer cine para los niños también sería interesante el que se lo comunicáramos a las APAS de los colegios hay una federación de APAS se puede pasar a dar una hoja informativa a ver en la próxima reunión que ellos tengan que lo no sé que ellos lo puedan hablar y ver qué les parece y que propongan alguna cosa también sería interesante en fin nada o sea indudablemente cualquier situación extraordinaria cualquier asunto que haya que tratar urgente no habría ningún problema en convocarnos y vernos o sea que eso está clarísimo pero eso que está que comentas por ejemplo eso requiere un trabajo requiere una reflexión requiere un estudio no es fácil proponer simplemente decir vamos a hacer cine hay que proponer cosas que estén bien elaboradas entonces eso requiere tiempo entonces bueno vamos a darnos ese tiempo que es lo que hoy un poco he planteado que a lo mejor en dos o tres meses podemos avanzar mucho este tipo de cosas pasa también un poco el frío y volvemos a lo mejor a retomar o quincenalmente o semanalmente las sesiones aquí ahora simplemente vamos a estar vamos la propuesta mía sería estar dos, tres, cuatro meses viéndonos una vez al mes como digamos de forma normal ahora extraordinariamente si quiere venir gente indudablemente pues todo el mundo es libre de venir si quiere y si hay algún asunto a tratar urgente pues indudablemente lo convocaremos por las redes para tratar ese asunto que es importante ¿no? que yo quería comentar que antes de irnos porque luego todos son buenas veamos si tenemos claro cuáles van a ser nuestros canales de comunicación interna es decir cómo nos vamos a enterar todos de que pronto de pronto pues tenemos que vernos porque nos han contactado del ayuntamiento y tenemos novedades o algo así entonces hay un grupo de WhatsApp que yo creo que se podría incluir todo el que quiera salvemos el cine bien pues Juanjo es el administrador de uno ¿no? y de bueno pues sería interesante que los que no estén y manejen más o menos el WhatsApp se metieran en ese grupo y para las otras personas pues yo no sé exactamente qué tipo de canal debería haber pero deberíamos acordar pues las personas que no tengan WhatsApp pues me avisas tú por teléfono en fin que tengamos claro el canal porque si no nos vamos con muy buenas intenciones unos se enteran otros no otros y se trata yo creo que la propuesta se trata de espaciar un poco las concentraciones por agotamiento en parte de algunas personas que tenemos más cosas que hacer y tenemos más en fin para todo es muy complicado pero no no espaciar el esfuerzo para trabajar por esto sino simplemente espaciar las concentraciones pero seguir trabajando y por eso es importante que tengamos claro el canal los que funcionamos con WhatsApp lo tenemos claro los que no por favor yo diría pues no sé que se os ocurre cómo podemos hacerlo nos dejamos teléfonos nos dejamos en fin no sé algo más yo no tengo el problema yo creo que yo podría estar por WhatsApp pero lo digo sobre todo por la gente que no que no lo tiene o que no está o que no está metida que se que se meta en los WhatsApp y se irá a ver por lo que comenta Teresa decirme si el experimento en sí ya merece la pena aunque bueno experimentar siempre merece la pena se me ha ocurrido decir que a tal hora estoy por ejemplo en la Plaza Santo Domingo y quien se quiera poner al día de cómo seguir las luchas sociales que me lo diga nos sentamos y yo le digo como es canal de WhatsApp esto, el otro este sitio, este otro y lo que esté en lucha social es que me digan Cecilio es nuestro esto y lo otro y ahí que nos sentamos las calles eran siempre nuestras las calles eran siempre nuestras si os parece bien yo lo voy diciendo un día seremos cuatro y otro día yo que sé habrá hasta que hasta informar de que vamos ahí no pedís permiso porque no se pide permiso para usar las calles son nuestras se informan de que usamos las calles y a veces a lo mejor ni eso pues si os parece bien podemos hacer algo así lo digo porque es que muchas veces en la lucha me dicen oye y cómo puedo hacer esto una vez el otro y ya estoy en directo ya estoy conectado o estoy recogiendo o la gente se me ha ido pues si os parece bien ahora después también me lo podéis decir gracias ¿cuál es tu nombre? Marisol 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 habéis venido juntas si ¿tenéis whatsapp? si tenemos los a través de bueno unas sí otras no si pero están en contacto como tú has expresado de cómo poder seguir en contacto si tú quieres puedes dar tu teléfono para estar en un grupo de whatsapp y ya poder informar a tu estamos a través de Roque estamos en el grupo de whatsapp de salvemos de Cine Red lo que pasa estamos en el grupo de whatsapp pero estos días he recibido más whatsapp de Marmeno que de Cine Red pero en fin también el Marmeno merece estar en su sitio pero estamos dentro de me han metido en el grupo del Marmeno pero el cantar también está en el whatsapp del Marmeno vale entonces por aquí sí que podemos estar en contacto a través de de ahí si alguien si han dicho que sí a través de Roque y si alguien no tiene whatsapp pues ahora vemos la forma yo quiero meter hacia entrar en el grupo sí vale y y así sí no no gracias no estás pero te gustaría estar informada pues ahora también con Juanjo pues yo voy a preguntar no sé a quién todavía pero voy a preguntar y si alguien más pregunta pues vamos compartiendo voy a preguntar qué día qué proceso tiene que seguir ¿no? un edificio un algo que para que sea considerado como como un bien cultural y que de esa manera puede estar protegido a lo largo del tiempo porque sabemos que hay una programación que el ayuntamiento ha respondido a algo y siento que el que hayamos estado aquí desde agosto que salió la noticia del cierre del cine Rex y y que en las primeros en las dos primeras semanas nos juntamos aquí mucha gente en pleno en plena mitad de agosto y a las dos semanas hubo un comunicado en la prensa que dijo que el ayuntamiento garantizaba o que estaba tomando acciones para que el cine Rex no no cerrara inmediatamente la tercera convocatoria que tuvimos ya vino muchísima menos gente no vino no vinieron medios de comunicación fue una acción muy bien planificada para desmovilizar a la gente hay una petición de entrevista con el concejal de cultura con el con el alcalde que tras recibir esa petición de entrevista la secretaria o desde secretaría de alcaldía llamaron para comunicar para decir que se estaban haciendo unas actividades aquí y que el ayuntamiento ya estaba haciendo algo y en ese caso me llamaron a mí porque solicité yo las entrevistas entonces parecía que de esa manera quería cerrar la comunicación y no tener que dar respuesta a la petición por registro de entrevista y antes de cerrar la conversación telefónica le dije no no yo sigo esperando la entrevista para conocer cuál es el plan y el compromiso a largo plazo de apoyo y de protección al cine rex y que haya unas actividades ahora durante seis meses un año esto no garantiza no garantiza nada no garantiza algo tan grande como sostener como proteger y que este cine no desaparezca de la ciudad si este cine desaparece ya no tenemos ningún otro cine así en nuestra ciudad es el último que nos queda y no se puede perder ¿por qué tienen tanto interés en anular de un modo taxativo y dan firme las entrevistas el que no venga aquí la prensa porque la prensa está nada más que para lo que le conviene para la pedidactia de los altos mandos que no puedo decir más a ver si me meten en un juicio todo eso no dicen nada y lo sabemos para España y compañía hay que verlo en las redes ¿esto qué es? ¿por qué tienen tanto interés en anular en que no se dan todas estas acciones? ¿y el ayuntamiento en Sotterralo? como bien acabas tú de apuntar yo creo que que la ciudadanía en general en Murcia no quiere que este cine se cierre entonces si cualquier partido político que esté gobernando en un momento donde hay un riesgo que no de que se cierre el CineRex o sea yo creo que si no hubiera sacado ese comunicado a las dos semanas para desmovilizar la gente aquí habría venido cada vez más cada vez más cada vez más eso lo sentíamos en las primeras semanas las primeras semanas sentíamos que la gente estaba conmocionada por pensar que este que nos quedamos en Murcia sin este cine maravilloso y bueno no sé los intereses los intereses y los desintereses y las políticas los intereses creados como decía Benavente son los intereses creados si no hay interés y no hay dinero por medio por todo no interesa independientemente de la regulación que tenga cualquier cine en este caso el CineRex que es el que se está apuntando pero me parece importante que hagamos esta petición repetidas veces y más personas incluso de las entrevistas e incluso que hagamos una frase que podamos compartir en los medios también estamos en espera de que nos informéis del plan de acción y compromiso político o no estáis respondiendo no sé alguna frase que sea corta pero que pueda transmitir lo que queremos decir y que la compartamos la compartamos la compartamos que la ciudadanía sepa que hay algo que se está solicitando concreto y que no se está dando y es mínimamente una entrevista a la ciudadanía ya que además se ha compartido en prensa que se está haciendo algo pues que hay una transparencia para comunicar cuál es el plan más allá de una programación de seis meses una programación la hacemos nosotros yo qué sé no sé el ayuntamiento tiene que asumir algo muchísimo más grande que una programación de seis meses o de tres meses y eeeem ah y insisto podemos preguntar al resto de partidos políticos que haya también ahí movimiento que hayan propuestas que estén ahí moviéndose y porque igual se movieron en un momento dado o quisieron saber pero ya a lo mejor no han hecho nada más y hay una responsabilidad también del resto de partidos políticos vamos a preguntarle vamos a preguntarle a lo mejor hay más cosas hechas y las desconocemos pero vamos a a pedir las entrevistas y que nos informen y poder comunicar comunicarnos entre nosotros entre nosotras y comunicar hacia más hacia afuera que están haciendo primera responsabilidad alcalde de Murcia área concejal de cultura el gobierno que está gobernando y segunda responsabilidad el resto de partidos políticos en los años 40 y estaba en todos los cines llenos a tope precisamente entonces no se era dinero porque él estudiaba en los maristas que es la clase media alta la gente pija entonces y veía mucho que estaban más delgados que yo y es que no comían no comían un chusco así de pan y punto pelota y todos los días al cine entonces ¿qué es lo que ha pasado? se ha olvidado la cultura ya no hay programas de circo en televisión ya no hay programas infantiles en televisión ya no hay programas musicales en televisión la palabra de la Chaborro ya murió y la gente se ha quedado en la gloria en televisión se ha quedado en la gloria no la que viene y ya no hay el teatro de televisión tampoco ¿qué queda? salva a mí y venga salva a mí y vele en esteón y hay el guasa y el botellón por favor sí parece que hay una connivencia desde hace muchos años ¿no? de representantes políticos de medios de comunicación y de muchas más cosas para generar un bueno pues también un pues no sé cómo nombrarlo la verdad pero sí es muy triste y está muy alejado de la vida ¿no? de lo importante de la vida bueno pues antes de marcharme quedamos como han dicho los compañeros para esos miércoles primeros de mes que esta tristeza de perder miércoles semanalmente que no hagas más fuertes eso es el próximo miércoles de diciembre que no sea una derrota porque es duro estar ahí en la calle todos los días es duro y el y el verse solo pues es duro pues el próximo miércoles de diciembre estemos aquí más fuerte si cabe y escucharemos las noticias de la compañera que va a hablar con los diferentes partidos políticos en la alcaldía a ver si puede ser si puede ser si puede ser tenemos esa esperanza esa ilusión de escuchar esa esperanza y ilusión de escuchar a la compañera que quiera hablar con el alcalde y con el concejal de cultura Pacheco y aparte los whatsapp pero que tengamos en la cabeza esa puerta que el próximo miércoles de diciembre podemos ver algo de los mismos compañeros gracias 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 ahí se acumula no obstante podemos seguir viéndonos en ese intervalo de tiempo yo creo que no se ha dicho ya que podemos seguir en ese intervalo se ha decidido que sea mensualmente yo había propuesto quincenar pero bueno si es mensual pero que en ese intervalo que podemos vernos y deberíamos vernos incluso cada cual según le venga porque hay personas que tienen una historia y otra otra pero repito que no se vaya esto abajo yo creo que estamos todos de acuerdo pero ya lo digo porque Paco dice que no te abates porque vamos a seguir viéndonos en ese intervalo mensual nos vamos a seguir viendo los sentimientos no se guardan se expresan no sé pero sí pero que te veo un poco abatido que no que vamos a seguir nunca esté abatido simple no me guardo nada lo mío procuro no guardarme nada que nos vamos a seguir viendo para esto y para más cosas ya te lo digo yo ya te lo digo yo si no es que hay cosas que se están fraguando y no están están fraguando si no están pero como están fraguando el señor no yo no osculto nada no se ven a la que os gusta lo que pasa es que cuando empiezas un camino pues estás al principio y tienes que hacer el trayecto y el trayecto lo vamos a contar y ir contando las cosas venga Paco Paco no es Paco no está abatido es de expresiones me ha parecido a mí es de sentimientos batido es un batido de sentimientos para acabar sí para acabar antes de que de la foto final y de acabar comentaba antes un compañero ¿por qué las luchas mostrarlas no interesan? ¿no? los medios etcétera a ver no interesa mostrar que la gente lucha no interesa mostrar que las cosas se hacen porque la gente lucha ¿por qué? porque lo que se pretende el político es atribuirse todos los méritos de todo lo que se hace no se pretende que sea la gente que sea la gente la que ha logrado las cosas el político crea el problema y después crea la solución y te mira que vuela por hoy ¿no? totalmente totalmente bueno muchas gracias el 4 de diciembre salvemos el cine reyes ¿cómo repite? nos vemos el 4 de diciembre salvemos el cine reyes nos vemos el 4 de diciembre salvemos el cine reyes hasta el 4 de diciembre esto quiere ser una jugada gigante de invitarmos el reyes bueno muchas gracias muchas gracias gracias me he dado una inyección de energía a ver dilo aquí que se te veía ¿cómo? que a mí personalmente me habéis dado una inyección de energía esto me gusta pues nos vemos por aquí gracias nos veremos el próximo miércoles sí venga y además hay más luchas sociales que lo sepas mira aquí pues míralo y así sabes que otra lucha hay y te apuntas porque yo te aseguro que las luchas sociales son lo que tú dices son una inyección de energía me ha gustado me ha encantado desde que pasó el 15M y hace unos años y que se apoderó los de Podemos resulta que ya eso se ha recogido y se ha quedado todo en Galapagar en el chalea me he explicado y punto pelota y ya los independentistas que hay otra jugada también y te encanta ver a ti a la gente en la calle a mí sí sobre todo si hay una cosa justa y que sea cultural como esta y que nos interesa a todos además es de barrio y que hay malo en ello muchas gracias ¿cuál es tu nombre? Ignacio Jara Ignacio muchas gracias hombre bueno pues aquí vemos que si no no esto estamos en directo y queda grabado en Facebook en Youtube en Periscope en Twitter atrás tienes todas las direcciones también dice que espera por esto no está fichado por la policía y si está fichado buen fichaje bueno pues nos vamos con esta tremenda imagen ya ya estamos en directo ahora mismo ya mismo yo llego a mi casa que está aquí cerca por cierto todavía lo veo sí porque se graba como en Youtube se claro no lo rescato en Youtube está en directo solo que cuando acaba tarda un tiempo hasta que se procesa y se vuelve a publicar ¿vale? pero estamos en directo ¿y qué tiempo tarda en Youtube? ¿has hecho las redes de ahí? un par de horas o así tú míralo pero vamos rápido es rápido y si te suscribes pues te recibes la notificación para que lo sepas sí, sí venga Ignacio nos vemos no, no me puedes preguntar Cecilio me puedes preguntar las veces que haga falta no es el follón y si es un follón es un follón necesario y para eso estamos sí, porque venga el famoso fotógrafo este de la opinión que no me acuerdo cómo se llama o sea, hay muchos hay uno que siempre va por ahí alternando y tomando cosas y todo eso no sé no sé porque hay muchos y en 12 años no lo sé pero hay hay fotógrafos de opinión que están en la calle prácticamente todo el día cubriéndolo todo pero calculo que es un periódico más abierto que la verdad por lo menos que la verdad no va a cambiar en los últimos años que será más fácil que os saquen la opinión que la verdad no quiero hacer aquí crítica de los medios bueno, yo te lo voy a dejar que tu crítica en este caso quede ahí quede intacta y otras veces le añado yo mis opiniones pero esta que quede ahí y nace es una crítica que te gustaría yo entiendo que te dices que te gustaría que estuviera que hiciera más visible es esto si porque no vamos a pensar ahora si esto es una democracia real por aquello de los vínculos de la justicia la iglesia la iglesia y el gobierno vamos a pensar que que democracia es esta si cuando reclama alguien el pueblo en este caso del barrio de Santiago el Mayor lo del AVE ha tardado 29 años en reaccionar esto que reacciona esto es el parto de la burra son 29 años un tercio del siglo casi no es un disparate pues si con esto vamos a tardar 29 años si lo cierran en reabrirlo yo estaré con Gallao muerto ya de viejo pues Ignacio la gente somos los medios la gente somos los medios así que vamos a difundir a compartir y a retransmitir y cada vez gracias a Dios los medios no oficiales o sea alternativos como este que ahora se dice así cada vez son más potentes van surgiendo como champiñones haciéndose más grandes cada vez yo digo yo digo que poco a poco yo digo Ignacio que cada vez los medios tienen menos gente y la gente cada vez tenemos más medios ah exactamente tenemos micrófonos focos es como el sentido común es el menos común de los sentidos yo me apunto al sentido común que tengo poco a ver si crezco también en ese sentido sobre todo cojo seguridad en mí mismo que es un crecimiento personal no creo mucho como bien mal dicen los psicólogos en las luchas sociales se crece muchísimo te esperamos lo creo yo he cogido ánimo te lo puedo asegurar gracias bueno pues Ignacio nos despedimos desde este Cine Rex y ya ves aquí las luchas que es increíble esto es increíble esto es la realidad contada por sus protagonistas te ha hablado Cecilio Fea esta parte de la grabación de la emisión seguramente no estará en directo por un corte en la conexión pero el vídeo luego estará completo en Facebook y en Youtube no en Periscope que no se pueden subir vídeos ¿de acuerdo? pues una abrazada a todo un abrazo desde aquí es Raco de Murcia a este es el rincón de Murcia que es Cine Rex un abrazo ¡Gracias! Un abrazo de Murcia ¡Gracias! ¡Gracias!